Hoy os traigo un recetón, una idea increíble que os va a sacar de más de un marrón de esas cenas que no sabes qué hacer y que en tres minutos te soluciona la vida. Vamos a hacer una tortilla increíble. Vas a poner cebolla frita de esta seca que le ponen las hamburguesas en un bol y vas a batir con esa cebolla frita tres o cuatro huevos. Mézclalo bien, cuando lo tengas bien mezclado le vas a poner una puntita de canela vuelves a remover y lo reservas. Vas a coger una butifarra o una salchicha le vas a quitar la tripa y te vas a quedar solamente con la carne la vas a echar en una sartén en trocitos chiquititos y cuando los hayas echado todos le pones un chorrazo de aceite de oliva virgen extra y le das fuego a saco ve salteándolo poquito a poquito que se dore sin llegar a quemarse y mientras la butifarra se dora vas a coger unos tomates cherry los vas a cortar al medio, puedes cortarlos en horizontal pero también los puedes cortar en diagonal y verás que cortándolo en diagonal te queda una forma muchísimo más cachonda. Córtate también dos o tres ajos negros picados muy finititos, muy finititos lo metes todo en un bote y le pones una puntita de sal, el zumo de medio limón y un chorrazo bestia de aceite de oliva virgen extra. Lo cierras, agitas y lo tienes. Vuelve ahora a la sartén y vas a sacar la butifarra que ya está doradita pero dejando la grasita en la sartén. Vuelves la sartén al fuego y en esa misma grasita vas a coger la mezcla de huevos y cebolla, se la vas a echar encima, las tiras bien por toda la superficie, que haya cebolla por todas partes, colocas la butifarra, bajas el fuego al mínimo, le pones la tapa y lo dejas cocinando durante un par de minutos. Y después de esos dos minutos vas a tener el huevo cocinado perfecto, la tortilla esponjosita, nada pasada y la cebolla también impecable. La pones en un plato, agitas bien la mezcla de los tomates y lo sirves por encima. Término con las hojitas de albahaca por encima. Tortilla de cebolla, butifarra, tomate y ajo negro, increíble. ¡Flipante! Esta la harás y la harás mucho.